Hoy he sabido que estás arrepentido y me han contado que pretendes volver Recuerda bien lo que yo sufrí, lo que yo sentí, el día que te fuiste tú de mí Yo había procurado tenerte siempre a mi lado y tú no me quisiste con placer Hoy he sabido que estás arrepentido y me han contado que pretendes volver No puedo hacer lo que quieras tú y estar siempre así, no quiero que te rías tú de mí No puedo ser tan tonta y dejaste que me engañes más, lo mismo que lo hiciste aquella vez Hoy he sabido que estás arrepentido y me han contado que pretendes volver Ahora puedo vivir sin ti, oh claro que sí, y quiero que te olvides tú de mí Espero que no sufra aunque te lo has merecido, sí, tú tienes mucha más culpa que yo Hoy he sabido que estás arrepentido y me han contado que pretendes volver Hoy he sabido que estás arrepentido y me han contado que pretendes volver Hoy he sabido que estás arrepentido y me han contado que pretendes volver Hoy he sabido que estás arrepentido y me han contado que pretendes volver